¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Pam! 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 ¡Joder! ¡Ven a partirle de culo! ¡Angel Nexus Clan! Tranquilo mi hermano, mírate, vengo a partir. Tranquilo mi hermano, en la bestia me voy a convertir. Pero la verdad es que este tupi no puede rapear. Se está copiando, claro, a clan. ¡Ah! 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 Lo matan estos clavos, mira vino el Bunigán, rapeando más duro que el puto Butan Kai. Voy a explotarte como un volcán. Yo soy la bestia y te violó a lo animal. Nombra Butan Clan, bueno que se acuerde, diostre, de este hombre. Tranquilo mi hermano, bueno que se acuerde. Tranquilo mi hermano, bota, inconcuerdo. Te estoy matando, estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo, sinceramente, porque vino el psicólogo violaste la mente. Mira me sofoco, este diagnóstico es que pobrecito ya quedo loco. Tranquilo carnal, mira como yo gano. Tú me violas la mente, pero también me violas el banano. Algo estrecho mi hermano, cagame el pecho. Ahorita yo lo hago, ya te pusiste arrecho. No, no estoy arrecho, tú me lo mecho. Porque sabes que rapeando mira, siempre voy satisfecho. No me cago ahí, lo que sin cuando me pajeo, esto es en tu pecho. La verdad loco, es que ahorita te lo anulo. Dices que te lo metes, claro, te lo metes por el culo. Esto es fácilmente, yo lo hago de mi mente. Es fácil rapear contra un hincueputa demente. Lo que pasa es que en el momento mira, es al doble tempo. Sinceramente mira como te reviento, para que hacerlo rápido si es más dichoso cuando te vienes matando, y te lo hago lento. Despertá loco, que te metas a ganar cagar. Tranquilo lo digo así, porque trae de mi hogar. No me puedes parar. Sabemos mejor loco, que no me puedes negar. Tengo el estilo que ahorita mismo te viene a fusilar. No pete conmigo, yo sigo matando raperos que quieres pasarte de loco. Soco que te mato violento, sabes que en esto no eres pista. Vos estás celoso, por eso me paraste las pistas. Oh, 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 oh. Vení no mi hermano, mira como yo estructuro. Este sin mi caso, ni yo soy un fuerte muro. Pero la verdad que yo te maté, de eso estoy seguro. Que se siente que te esté metiendo otra vez por el culo. ¡Tiempo! Pues, uno, dos, tres. Vamos.